Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas sobre Anime Legends Yo soy SagatoSan y déjenme decirles que tenemos nuevas imágenes Y también nueva información ya confirmada, ya oficial, ya real No especulaciones, no rumores, no nada de eso Así que chicos, vamos a estar hablando de las nuevas imágenes que nos están ofreciendo precisamente los desarrolladores Sobre este gran juego que promete muchísimo, llamado Anime Legends Dicho esto, comencemos, juguemos Roblox Saludos chicos, saludos Pues bueno chicos, antes que todo quiero compartirles que estas imágenes que vamos a estar platicando en este día, en este video No vienen de la página de Youtube chicos, tampoco vienen precisamente del Discord De los desarrolladores de BlogZone en este caso, tampoco vienen de aquí Muy curioso chicos, vienen directamente de Twitter Por eso es que me ven hablando muchísimo de Twitter Mucha gente dice, pero por qué Twitter y no Discord Porque hay muchas cosas que comparten en Twitter los desarrolladores Esa es la realidad, simplemente hay que saber buscar esta información chicos En el Twitter oficial de BlogZone chicos, nos damos aquí Hacemos scroll down, scroll down y aquí aparece esto Hace 18 horas, le voy a dar click aquí Hace 18 horas nos estuvieron compartiendo precisamente estas imágenes Vamos a estarlas viendo, es un video bastante sencillo Veamos, aquí podemos comprar una de las habilidades Aquí aparece una especie de animación donde aparece una medalla al parecer Y es así como vamos a estar adquiriendo los poderes Hay un árbol por así decirlo de desarrollo de habilidades En este caso las imágenes son las mismas Así que no nos pongamos a ser exigentes en esa parte Por lo menos no ahorita Aunque sí me preocupa que no tengan todavía las imágenes O que por lo menos no estén mostrando todas las imágenes Ya como las tengan Habría que ver si no hay retrasos precisamente sobre esto Pero vean este anuncio O esta manera en la cual vamos a estar ganando las habilidades Con skill points a parecer De hecho déjenme ver si le puedo pausar Ahorita que vaya avanzando precisamente el video Aquí en esta parte dice divertirse Esto de aquí no es propiamente No es propiamente la descripción de este poder que estamos desarrollando Sin embargo me llama la atención esto Tenemos un nivel de habilidad que en este caso es nivel 1 Y un SP chicos Así que esta parte va a estar buena Si lo comparamos con algunos otros juegos que tienen esas características Chicos voy a dejar correr Y aquí está esta otra parte Lo vamos a estar pausando Y aquí nos dice ¿Quieres comprar esta habilidad? Y nos dice el nombre de la habilidad Por 0 skill points Y obviamente en este caso es un demo No es que vaya a ser así precisamente Esto del árbol de las habilidades Pero me llama muchísimo la atención Se van a estar comprando Va a haber skill points chicos No sé si sean al subir de nivel O al hacer misiones Que nos vayan dando precisamente estos skill points Y es así como vamos a estar consiguiendo precisamente Estos poderes dentro del juego de Animal Legends chicos Sin embargo la información que les traigo no acaba aquí Aquí estamos viendo precisamente algunas respuestas Algunos comentarios que han estado haciendo Inclusive los mismos desarrolladores Sobre esta misma publicación Y me llama la atención muchísimo esta De Joe Reese Que déjenme decirles Joe Reese Para aquellos que no lo sepan Déjenme darle click aquí Joe Reese es el desarrollador principal Precisamente de Animal Legends chicos Así que no es cualquier persona Es el desarrollador principal Y precisamente hace este comentario Seguro no hay forma de que este juego sea gratis Eso es lo que nos están diciendo Después hay algunas conversaciones Por ejemplo Está esta respuesta Que le dan a un chico Que dice Esto fue de hecho sarcástico Así que chicos Parece ser que Joe Reese Directa o indirectamente Está confirmando que Animal Legends Va a ser gratuito Que va a haber cosas Que se puedan comprar en Robux Dentro del juego Totalmente de acuerdo Pero aquí está diciendo Que es sarcasmo Precisamente A la publicación que hace Que está aquí De que no hay forma De que este juego sea gratis Él dice que esto es sarcasmo Así que chicos Nos están confirmando Que el juego va a ser gratuito Sin embargo Obviamente Entendemos Que los desarrolladores Necesitan estar generando ingresos Y va a haber cosas Dentro de la tienda Que se puedan estar comprando Chicos Aprovechamos que tenemos Aquí la cuenta de Joe Reese Y déjenme decirles algo Aquí hay otro tweet Chicos Vamos a leerlo Dice Ayer se limpió Y organizó el lugar principal De desarrollo de Animal Legends Comenzar esta mañana Es un soplo de aire fresco Definitivamente Vale la pena Quiere decir Que siguen desarrollando esto Aquí está Chichín Haciéndose presente Aunque sea en un tweet Suponemos que sigue descansando Gracias Chichín Por estar al pendiente todavía De lo que se está desarrollando Pero quiero mostrarles aquí Otra cosa Aquí tenemos algunas imágenes Precisamente Del árbol de habilidades Aquí obviamente Todo esto Está en boceto No tiene los nombres Como van a terminar Oficialmente Ni nada por el estilo Aquí podemos ver que Se podría alcanzar 999 de nivel total No sabemos si así vaya a quedar Pero obviamente Cada habilidad Va a poder estar Siendo desarrollada De diferente manera A diferente nivel Y aquí están los Árboles de habilidades Con diferentes características Suponemos que empezamos aquí Y vamos a ir a estar avanzando Escalando Y subiendo estos poderes En diferente nivel Chicos A mí me gustaría Sinceramente Que sea como otros juegos Donde hay quienes Se inclinan más Por el árbol de habilidad De fuego Por ejemplo Y hay quienes Desarrollan más El del trueno Hay quienes desarrollan más El de viento O el de tierra O el de agua Etcétera A mí me gustaría Esa variedad Porque quiere decir Que cuando crees Un equipo Para diferentes Misiones Dentro del juego Es muy probable Que tú estés buscando Alguien que sea De curación O alguien que sea De ataque Alguien que sea De defensa Alguien que sea De soporte Etcétera Entonces todos estos Detallitos en lo personal A mí me gustaría Que sea como otros juegos Pero vamos a ver Cómo termina Porque lo que no me gustaría Sinceramente Que pase Es que todos puedan tener Todos desarrollados Los árboles de habilidades Y entonces todos sean Como en Animal Fantasy Simulator Que todos tienen Todos los poderes Y entonces ahí se vuelve Un poquito aburrido Estoy hablando precisamente De la creación de equipos Aquí tenemos otra imagen Chicos Aquí obviamente Aquí está todavía Sin llenar esto Es simplemente Aquí algún texto Que están poniendo Simplemente para rellenar Aquí Aquí dice El valor de De dinero Para poderlo comprar Al parecer Se van a estar Comprando estas habilidades También con dinero Chicos Entonces vamos a estar Chicando Precisamente Qué es lo que nos Están ofreciendo En este caso Los desarrolladores De Anime Legends Sinceramente Al ver esto Me emociono Pero también me preocupo Chicos Porque Qué es lo que realmente Estará pasando En Anime Legends Sinceramente Parece ser Que tienen retraso Chicos Esa es la realidad Me preocupa esto Habían anunciado Que a marzo Sería la fecha De lanzamiento De este gran juego Sin embargo Estamos viendo Que ya es junio Ya casi Bueno De hecho Estamos iniciando Ya la segunda semana De junio Y no estamos viendo Absolutamente Nada específico Sobre la fecha De lanzamiento Por lo menos Ya nos están diciendo Que el juego Va a ser gratuito Pero obviamente Vamos a estar Encontrando diferentes Cosas de valor Que podamos comprar Con Robux Dentro de las tiendas O dentro De la dinámica De los juegos de Roblox Como el Game Pass Etcétera Etcétera Así que Chicos Esta información Espero Que les esté gustando Porque sinceramente A mí me enloquece Conocer más Sobre estos avances Sin embargo Me preocupa Que sean a cuenta gotas Los avances Sinceramente Pero bueno Ya estamos en junio Esperemos que este mes Nos den la fecha De lanzamiento Yo sigo pensando Que Anime Legends Va a salir antes Que la actualización grande Que están comentando Precisamente Para Anime Fantasy Simulator Así que Esperemos que realmente Sea así Eso es lo que yo deseo De corazón Que este mes Aunque sea finales de mes Nos den la fecha De lanzamiento De Anime Legends Y entonces Se vayan turnando Las actualizaciones ¿A qué me refiero con esto? Que salga Anime Legends Y que un mes después Aproximadamente Cuatro semanas Tres semanas después Tengamos actualización De Anime Fantasy Simulator Y después de esa actualización Tres o cuatro semanas después Tengamos actualización De Anime Legends Y así se vayan turnando Las actualizaciones Para que estemos brincando De un juego a otro Y no se estén Compitiendo directamente Estos dos juegos De blog son Precisamente por la audiencia De que saquen alguna actualización Los dos juegos Al mismo tiempo Y entonces La audiencia se divida Así que Desde mi punto de vista Chicos Esta idea Me parece genial Veamos si si la llevan A cabo de esta manera Y para que esto suceda Tiene que salir En este mes La fecha De lanzamiento Precisamente De Anime Legends Pero bueno Veamos que es lo que pasa En un futuro Chicos Yo soy Sagato San Espero que te haya gustado Este video Si fue así Te invito a que me regales Tu suscripción Y también a que me dejes Tu like Saludos Saludos Y también te invito A que veas esta lista De reproducción Donde tengo también Otros videos Sobre Anime Fantasy Simulator Que te podrán interesar Nos vemos en el siguiente video Chicos Hasta luego Chao Chau